Hola chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Genial. Muy bien. Hoy, sí, 4 de noviembre de 2020, vamos a trabajar en el área de medio natural y salud. Vamos a retroalimentar contenidos que ya hemos desarrollado. Entonces, nuestro tema del día de hoy es reproducción sexual externa e interna, por otro lado. También tenemos nuestra valoración de los aprendizajes de medio natural y salud, ¿sí? Recordar también, chicos, que estamos en la semana de la promoción de estilos de vida saludables para niños y adolescentes. Ayer terminó nuestra historieta de maravilla. Vamos a ver cómo continúa hoy. Les cuento que yo, chicos, estoy a full corrigiendo tareas a través de mi celular, por eso estoy muy concentrada ahí. Ok, ¿qué les parece si ya comparto con ustedes? ¿Me acompañas? Ok, muy bien. Y seguimos con el desafío de la semana, trabajar junto el modo seguro de vivir. Campaña de concienciación sobre la COVID-19. Chicos, hoy aparece nuevamente el modo seguro de vivir. ¿Qué tenemos que hacer? Completar la encuesta. Muy bien. Esa encuesta, chicos, vale puntos. Esto se hace cada cierto tiempo. Y miren aquí nuestro PDF trae, ¿sí? Para los estudiantes, uno, llenar desde el celular o la computadora la encuesta anónima. Aquí para la encuesta, ¿ok? Completo todo el formulario y envío a la profe. Es una encuesta por familia, chicos, ¿ok? Entonces, ya sabemos que tenemos que enviarle a nuestras profesas. Entonces, ese es el desafío que hoy tenemos que hacer. Y seguir, chicos, con nuestro, con nuestra semana de la promoción de estilos de vida saludable para niños y adolescentes. Material de distribución hoy, 4 de noviembre de 2020. Atendiendo. El escuadrón de mal hábito reunido. A ver. Miren aquí, todos juntitos. Un día de noviembre de 2020. Miren cómo está Santi ya. Bueno. Malos hábitos. Casa de Mayra y Sol. Mmm. Santi se siente mal. ¿Y quién es nuestro doctor? El doctor Raúl, claro que sí. Claro que sí. Y aquí, en el videíto, presiona aquí para ver la información del doctor Raúl. ¿Le conocen al doctor Raúl? Sí. Nos vino acompañando desde hace un buen tiempo. Muy bien. Santi, preocupado. Ven aquí. Presiona aquí para ver más información. Información es importante. Escucha bien. En Paraguay, seis de cada diez adultos tienen sobrepeso u obesidad. Uno de cada tres niños y adolescentes escolares presentan sobrepeso y obesidad. Los niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad tienen mayores posibilidades de seguir siendo obesos en la edad adulta y presentan mayor riesgo de sufrir enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares. Para una vida saludable debes moverte, comer sano, tomar agua e informar. Comparte esta información con tus familiares y amigos. Súper interesante, chicos, la historieta de esta semana. Espectacular. Son las cuatro enfermedades no transmisibles que nos están enseñando. Muy bien. Y aquí ya tenemos nuestro cuadernillo de retroalimentación para tercer grado. Área medio natural y salud. Fecha hoy, hoy, hoy. Cuatro de noviembre de 2020. Mi nombre y apellido completito. Mi número de cédula. ¿Sí? El nombre de mi escuela. ¿Cómo se llama? Mi profe, que es la docente. Y el departamento. ¿Ok? Ya tenemos nuestro tema ahí. Reproducción sexual externa e interna. A. A venir bien. Luego de leer la información sobre el tema desarrollado en la plataforma, el día miércoles 14 de octubre de 2020, realizo las siguientes actividades. Puedo leer mi material impreso. Sí, si la profe ya me corrigió, puedo leer esa. O ver el videíto de la profe. ¿Ok? De fecha 14 de octubre para recordar las informaciones. ¿Ok? Y tenemos ahí la primera propuesta. Dice, atendé bien. Escuchá bien. Escribo V si el enunciado es verdadero. O una F si es falso. Muy bien. Vamos a ir marcando. F y B. Agarro mi lapicito. Muy bien. Escuchá bien. ¿Las ranas y sapos pueden reproducirse en un lago, un charco, un cántaro? ¿Verdadero? Verdadero. Claro que sí. Y la segunda. ¿Los reptiles son animales de reproducción interna? Claro que sí. Los reptiles sí. Entonces es interno. Inter. Siguiente. Las ranas necesitan de tierra muy seca para tener sus renacuajos. Muy bien. F. Por supuesto. ¿Por qué? Porque los renacuajos nacen en el lago. Entonces es falso. Atendé. La última. ¿Los animales deben ser de la misma especie para que se reproduzcan? Excelente. Claro que sí. Verdadero. Ok. Muy bien. Avanzamos en nuestra tarea del día de hoy. Y dice, cito algunos animales de reproducción. Externa, interna. Muy bien. Vamos a anotar aquí. A ver. Externa. Ahí tenemos al ojo. Al sapo. Al sapo. Al sapo. Externa. A los peces. Pez vamos a poner. Pez. La rana. La rana. 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 No. La salamandra también. Sí. Muy bien. Y ahora con la interna. Si yo no me acuerdo, me voy en la plataforma el día 14 en el canal de la profe o en mis materiales para recordar un poquito más. Interna. Tenemos la galina. Voy a escribir un ave que es la galina. Y claro, acuérdense que necesita dos. La gallina y el gallo. Pero yo voy a poner la gallina. ¿Qué más? La vaca. Muy bien. La vaca con el toro. Hacen una pareja. Y después, un animal salvaje que puede ser elefante. Muy bien. Hay otros animales también, chicos. Muy bien. Ya tenemos todos los. La clasificación externa. Y miren aquí, chicos, para no confundirse después. Aquí. Mire. Pasa aquí. Y esta pasa aquí. Atención con eso. Cambia de lugar. Entonces, para no confundirnos, voy a borrar mi pizarra y voy a avanzar. Las externas y las internas. Muy bien. Dibujo y pinto. Atiendan. Son dos acciones, chicos. Ayer estuvimos aprendiendo las acciones. Voy a dibujar y voy a pintar mi dibujo. Entiendan bien. Un animal de reproducción interna. Tengo que dibujar. Serpiente. 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 Es un... Sí. Puedo dibujar una serpiente aquí. Galina. También. Vaca. También. Perro. También. Gato. También. Muy bien. Un animal de reproducción externa. Un animal de reproducción externa. Era un posible que nosotros tengamos este hermoso material. Muy bien, chicos. Entonces. Duda, consulta. Le pueden consultar a la profe ahí. Que ella está atenta con el celularcito. ¿Sí? Ni siquiera está mirando en la cámara. Ok. Entonces yo les dejo por aquí, chicos. Nos vemos mañana. Ok. Chao, chao.